Ella es estrella, luz, que constelación Su amor es en secreto, la razón de tu dolor Ella está cansada de conversación Prefiere seducir que vender su corazón Y se va derramando en elante Y se va desprendiendo de su piel Ella es pollo, de venta condición Es de piernas largas, de muño y de listo Ella sabe dónde acariciarte Y prefieres ser amante Y ser víctima de amor Y se va derramando en elante Y se va desprendiendo de su piel Ella es tuya para amar No hay nada más que amar Esta noche Ella es estrella y pague Perlas de amor Ella es más En todo tu color Y ella sabe cuando termina la función Y exagera sus labios Y se va desprendiendo de su piel Y se va desprendiendo de su piel Y se va desprendiendo de su piel Y es nada más que amar Y ella sabe cuando termina la función Y ella sabe cuando termina la función ¡Suscríbete al canal!